You could be my one and only, I can be your one, come on let's take it slowly, I'll show you how it's done, I ain't never seen the type before, I jammed up with a guy like that Hi and good to know everyone, and here i am the Fixed Yulens, I brought here another episode of Slender, yes why, you thought you weren't going to be able to play a game of this shit, but yes, I'm� I've been here today, I don't know, I've been here with this shit, I've been trying to play this shit, that's a hell, I'm not sure this shit, but that's why you're gonna play a game? porque me da asco, así de fácil si no, mirad el último susto que me pegué con esta mierda de juego, pero bueno empezamos un poquito, me va un poquito lagueado ya que estoy intentando grabar con la mejor calidad posible pero bueno bueno, voy a este live hacer más que nada para comentar un poco de lo que se va a venir en el canal y así, bueno hace poco he estado mirando así para nuevas capturadoras que graban en HD y tal y si, bueno, si me va a pillar una capturadora nueva no voy a decir cuáles, no voy a decir cuáles que bueno, si graban en HD y así haré un unboxing, lo más seguro y que poca mira, hago muy mal comentando aquí lo primero que voy a hacer es coger una hoja, antes de coger hojas así voy a ir a la casa, que la otra misma vez cogí, me fui a lo último, a la casa y hice lo peor, lo peor creo yo así que lo primero voy a coger la hoja de la casa y luego voy a intentar coger las otras a ver si consigo coger todas las hojas y así el puñetero Slenderman me deja en paz bueno a ver, ¿qué pasa? pues bueno, yo por ejemplo grababa con la capturadora el de At-Space y hace mucho que no subo hace mucho que no grabo me quedé en el episodio número 13 si no me equivoco y hace bastante que no grabo por el motivo de que bueno si me voy a pillar nueva capturadora pues que no sé si esperar va a tardar igual hasta agosto o más tarde no me la voy a poder no sé qué hacer si me podéis dejar en los comentarios si queréis que suba The At-Space o si dejarlo hasta que me traigan la capturadora decírmelo porque la verdad es que no sé a mí me está dando pena el dejarlo así sin más el The At-Space y es un juego que me gusta mucho pero mucho además así que bueno, a ver estoy en un sitio que no me mola nada nada de nada no encuentro ah, mira aquí están los bidones vale, bien hemos llegado casi a la casa o servicios o no sé qué era ahí están los servicios bueno, me pillo una nueva versión y ahora mismo no estoy jugando en el portátil de hecho estoy jugando en el ordenador render ya que no no me iba el Slenderman en el portátil no sé qué le ha pasado lo he tenido que borrar lo he vuelto a instalar y tampoco me funcionó entonces me he pasado a este y parece que va al decir verdad no mira, ahí hay una hoja no voy a cogerla vamos a ir en orden primero la casa esto es lo peor o sea es el peor sitio y como sé que al principio no sale el puto bicho es cuando coges vas cogiendo hojas y así pues bueno luego también me viene muy bien el grabar desde el ordenador grande ya que así grabo mi voz y el vídeo por separado porque el primer episodio que grabé era se oía demasiado el juego y como no se puede bajar el volumen del juego pues aquí me tenéis jugando a esta mierda otra vez a ver por favor y bueno tengo que decir que muchas gracias a todos los que habéis apoyado en el primer vídeo en del que jugué porque he recibido un mogollón de likes así que en serio muchísimas gracias me habéis dado muchísimos ánimos también para continuar con esta mierda así que bueno ahora mismo estoy temblando no os podéis ni imaginar como tengo la mano derecha del ratón ay dios oh mira ahí tenemos la hoja a ver vamos a coger así de lado es que no me vale hoja 1 pillada vale ahora empezamos el momento de estrés ay nunca me han temblado tanto no se cago jugando mira vamos al túnel ya directamente que tal es el peor sitio desde todo ay perdonad no estoy nada de cómodo jugando esta mierda pero bueno bueno pues entonces voy a volver a repetir si queréis que suba más Dead Space decírmelo por favor yo lo voy a subir igual igual pero es que no sé si esperar o o si subir ya directamente así que bueno si si no es mucha molestia decírmelo en algún comentario y ya está bueno vale parece que la hoja no está aquí me doy la vuelta uff 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 bueno este es el juego el peor juego del mundo así lo digo o sea es un puto asco de juego y ya me veis aquí jugando pero yo estoy muy loco ya ya veis o sea estoy tan loco que juego a esta mierda yo en mala hora dije que mi canal va a ser de miedo pero bueno nada nada aquí me veis jugando a esta mierda y vamos a continuar no sé no me acuerdo muy bien como continuaba esto voy a correr un poquito porque es que no no me fío nada del Slender seguro que lo tengo detrás hola míralo míralo ah no es una hoja es una hoja que buena luego había pazún ajá era con la con la I y con la Q no sabía es que he visto más vídeos si ¿qué haces viendo vídeos en el Slenderman? ¿no te daba tanto miedo? bueno a ver si así me puedo quitar un poco de miedo ay como hay dos voy dos porque quiero que me mate ya el Slender y que se olvide todo de mí el puto Slender que bicho más malo bueno ahora vamos a ir por el bosque que sí que es donde suele andar este bicharaco vamos a coger esa hoja que ahora que lo pienso me lo he dejado antes si aquí también había otra bueno estamos cogiendo muy seguidos bueno creo que la tercera hoja empezaba la musiquita esa de todo 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 maligno vamos que mal me lo estoy pasando o sea tengo la mano temblando a tope es que no sé si se nota incluso en el vídeo que se me está temblando ay no puedo más que mano eso ya eso se ha exagerado coño bueno aquí tenemos otra hoja de mierda tiene que ser 8 no podían ser 3 y ya está fin del juego oh has ganado el juego enhorabuena el Slender ya te va a dejar en paz ¿por qué oigo ese ruido de que está cerca? ¿no lo oís? ¿hola? holo bueno bueno eh a ver eh mira hay unas rocas que también se le va a ver ahí otras hojas ay bueno hojas hay en todos los sitios lo raro es que no he encontrado en el túnel a no ser que esté fuera es que no me atrevié a ir por fuera así que luego si se lo paso ay bueno vamos a continuar con esta mierda es que no me atrevo ni mirar atrás estoy mirando hacia los lados pero atrás no y si vale no por favor aquí no salga bicho es que me da sensación que lo tengo ahora mismo atrás y es la peor sensación que hay puto juego de mierda coño es que se míralo aquí hay en hoja ahí coño ahora cuatro hojitas bueno esto está yendo muy rápido vamos a ir corriendo volvamos vamos a volver vamos a volver no miramos hacia atrás un 360 no salió nada no me lo puedo creer hostia puto grido de mierda mato un bug ahí me cago en todo por favor no puedo no sé ni dónde estoy esa roca gigante que hace es un árbol es una roca es una roca bueno llega solo un árbol y me cago en dios ay dios mío no puedo yo con esta mía es un árbol no es una roca joder la textura parece la misma vamos pues sí si tú miras un árbol aquí parece que es la misma textura bueno a ver vamos a dar una vueltita seguro que aparece a mirar otra roca ay dios cuánto tiempo yo que poco ha durado pero ala bueno pues ahora me seguís oyendo ya que no estoy grabando con el frapp mi voz vamos he dicho que está ala bueno ya está no me voy a jugar más ahora sí que no menudo susto que me acaba de llevar ala o sea me he ido me he ido bueno bueno pues nada dejad en los comentarios lo que os he dicho en el chat space un saludo y bueno nos vemos en el siguiente episodio adiós no me está gustando una mierda o sea a la una porra no me está gustando nada eh joder puta